Muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bien, bueno, les doy la bienvenida y seguramente han estado trabajando en la actividad del día de hoy en el trabajo grupal, en el taller del trabajo grupal número 2. Por otro lado, también han visto algunos materiales que he colocado en la plataforma y bueno, el día de hoy tenemos pronosticado culminar con las exposiciones pendientes del trabajo anterior, presentar el producto del taller grupal número 2 y explicarles un poco cómo va a ser la metodología de la parte práctica de la evaluación parcial. Entonces, para utilizar el tiempo de forma óptima, vamos a continuar con las exposiciones de la semana pasada. Entonces, ¿qué grupo continuaba? ¿Qué grupo continuaba con la exposición? Pero un momento, ahorita van a pasar el grupo a exponer el taller número 2. Ya, perfecto. Muchas gracias, Yoni. Muy amable. Sí, ingeniero, ahorita lo proyecto. Ya, gracias. 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 Muy bien. Ya estamos visualizando la presentación. Adelante. Sí. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy día continuaremos la exposición acerca de la norma internacional ISO. Mi grupo está conformado por Aria Sánchez Bruno Estefano, Buleje Mojocoso María Estefani, Cangalaya Durán, María del Carmen Zenaida, quien les habla, Pariancha Morro, Jennifer Estefani y mi compañera Pardo Coica, Susana Mellena. Siguiente. Ya. Esta es la cláusula 7, es el apoyo. En esta cláusula se especifican cinco aspectos en los cuales un sistema de gestión debe apoyarse. Acá observamos al recurso, a la competencia, a la toma de conciencia, a la comunicación y la información documentada. Siguiente. El primer aspecto serían los recursos. Los recursos. Siguiente. Ya. De manera general vamos a ver las funciones que presenta la empresa frente a este aspecto en esta cláusula, sobre qué debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de una gestión de calidad. Y considera tanto las capacidades y limitaciones que posee, recursos internos. Y también qué se necesita obtener de los proveedores externos. Siguiente. Dentro de los recursos tenemos a las personas, a la infraestructura, al ambiente para la operación de los procesos, los recursos de seguimiento y medición y los conocimientos de la organización. Siguiente. Iniciaremos con las personas. Las personas, dentro de ellas tiene la organización, el de asegurar, tiene la función de asegurar que tiene a unas personas adecuadas para lograr los resultados necesarios para el sistema de una gestión de calidad. Es decir, que cada persona tiene que tener, tiene que ser eficaz y que ayude para una buena gestión de calidad. Siguiente. Acá ponemos un ejemplo a la empresa Gloria, que es, tiene diversos empleados que se abarcan a distintas áreas, tanto de producción como de transporte. Acá podemos visualizar algunos de ellos en la parte inferior izquierda a un trabajador que está empaquetando latas de Gloria, de leche. También al lado derecho tenemos a unos trabajadores que están en el proceso de producción de la leche, que tienen sus EPPs, que son equipos de protección personal. Y también a diversos trabajadores que apoyan a este, a la elaboración de la leche y sus variantes. Siguiente. Siguiente. Otro recurso que podemos observar es la infraestructura. La organización debe asegurarse que la infraestructura es la adecuada para llevar a cabo los procesos del sistema de gestión de calidad y lograr los resultados esperados. Dentro de esa infraestructura tenemos a los edificios, a los equipos o softwares, recursos de transporte, tecnología y comunicación. Siguiente. Continuamos con la empresa Gloria, cual su infraestructura sería su edificio, donde realiza su planta, donde hace la acción de producción de la leche. Y también su transporte, donde puede llevar la leche con un ambiente frío, que es especialmente un transporte para la leche, de las granjas hacia la planta de producción. Siguiente. 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 el empaque. Siguiente. Y que cumpla la calidad que da. Ahora vemos el conocimiento de la organización. Esta debe asegurarse que las personas conozcan lo necesario para que se operen cada uno de los procesos de manera que se logren los resultados esperados en los clientes. Dentro de esta, el conocimiento de la organización puede basarse tanto de fuentes internas como fuentes externas. Las fuentes internas es a través tanto de las personas y su propiedad intelectual de cada uno de los trabajadores, los jefes que se encuentran aquí, o también los conocimientos que se adquieren a través de la experiencia, a través del tiempo en el que ellos laboran y situaciones que han acontecido durante ese periodo. También hay captura y compartir conocimientos a través de experiencias tanto documentadas como no documentadas. Las documentadas serían proyectos fallidos o que sí surgieron. También las fuentes externas se refieren hacia las normas que exigen tanto laborar en ciertos países o que se requiere para el tipo de producción que se está realizando. También mediante conferencias de negocios, de cómo mejorar el negocio de la producción y recopilación de conocimientos entre los provenientes de los clientes y los proveedores externos. Acá vemos dos imágenes, en una donde está la cantidad que se ha agrandado de producciones Gloria. Vemos leche, vemos yogur, vemos mantequilla también y una bebida que a través del tiempo ha sido mejorado dependiendo a los clientes y a cómo ellos han experimentado su trabajo. Luego vemos en la segunda imagen cómo es una conferencia de personas que quieren mejorar su negocio y dar frutos y mejorar su calidad ante los clientes. Siguiente. Bueno, continúa mi compañera. Bueno, como bien sabemos, para una competencia la empresa o la organización debe determinar que la competencia sea necesaria para las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. También la empresa tiene que asegurarse de que estas personas sean competentes basándose en la educación, formación o experiencias apropiadas. Otro punto también que tiene que tomar en cuenta la organización es cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia en las acciones tomadas. Y finalmente tenemos que conservar, ¿no? La empresa tiene que conservar la información documentada y apropiada como evidencia de la competencia. Siguiente, por favor. ¿Cómo cumplir con el requisito de competencia? Debemos determinar la competencia personal asegurándonos de que nuestro personal cuente con esas competencias y en caso de que no, realizar acciones que disminuya la brecha entre la competencia necesaria y lo que tiene el personal. Primero es definir la competencia necesaria, herramientas como perfiles de cargo donde se plasman las funciones, responsabilidades y requisitos que debe incumplir un trabajador funcionarán para el cometido. Por ejemplo, a la hora de contratar a un candidato, cómo nos aseguramos de que tenga la competencia necesaria. Para eso podremos emplear los métodos que consideramos con base en la educación, formación, experiencia apropiadas. A continuación vamos a ver algunos de los significados de los términos. Por ejemplo, en el caso de educación, los niveles educativos establecidos de manera formal, primaria, secundaria, tecnológica, maestría, doctorado, son ejemplos de niveles educativos. Los niveles y sus nombres pueden variar de acuerdo al país. Se sustenta a través de un certificado, ya sea diploma o acta de grado, por ejemplo. Esto cada vez tiene menos peso en las empresas. En el caso de la formación, considera formación como todo lo que viene después del título y está orientado al desarrollo del personal. Por ejemplo, el manejo de un software o el manejo del Excel a un cierto nivel, en un caso avanzado, auditor interno. La formación se puede adquirir en el ejercicio de un cargo, pero también se sustenta a través de los certificados de cursos, seminarios, talleres, entre otros. Finalmente, tenemos a la experiencia, que es la acumulación de conocimientos prácticos de una empresa que adquiere en el ejercicio de sus funciones. Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cómo una empresa tiene que, la organización tiene que ver que sus empleados cumplan con ese requisito, y la empresa también está como que apoyar, ¿no? También en eso. Por ejemplo, el primer punto habla sobre el registro obligatorio de los documentos de evidencia en la competencia, archivar, registrar y documentar. La empresa debe generar planes de formación luego de posterior a la formación, evaluar nuevamente las competencias. Con esto, con esto la empresa asegura que las tareas que implican procesos claves están cubiertas con personal altamente competitivas. La empresa también tiene que garantizar que los empleados poseen, como ya lo acabo de mencionar, competencia. Y finalmente tenemos las obligaciones, ¿no? Que deben cumplir una empresa con respecto a definir las capacidades necesarias que deben poseer los empleados. En este caso, las competencias hay, como bien sabemos, hay competencias en todos lados. En este caso, más que todo, hay competencias para la dirección estratégica, para los clientes, productos o servicios, requisitos legales y reglamentarios, equipos y maquinarias, maquinarias, tecnología y trabajos manuales, entre otros. Siguiente, por favor. Sí, vamos agilizando un poquito. Quedan cuatro últimos minutos. Adelante, por favor. Ok. Tomando ahora, le paso a mi compañera para que continúe con la toma de conciencia. Gracias. Ya, continuando con la exposición. Siguiente, por favor. Ay, no avanzo ya. Siguiente, siguiente. Ya, aquí, como ya vimos, en la toma de conciencia, nos dice, la norma nos dice que la organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política de calidad, el objetivo de la calidad pertinente, su contribución a la eficacia del sistema y las implicaciones del incumplimiento, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cómo se puede evidenciar la toma de conciencia de las personas? Se puede evidenciar ya que las personas entienden sus responsabilidades, los roles y actividades que se le ha asignado. También entienden cómo las acciones contribuyen al alcance de los objetivos de calidad, el alcance mismo de los objetivos de calidad, ya que está relacionado con el establecimiento y cumplimiento de las metas, ¿no? Que se trazan. Con la comunicación efectiva y fluida, también ser conscientes de la actividad del día a día. Y acá, ¿cómo pueden optimizar sus tiempos? ¿Cuáles son sus responsabilidades, no? La toma de conciencia, de toma de acciones apropiadas en sus procesos y hacia los otros procesos, ¿no? Tomando también acciones oportunas cuando existe una no conformidad o incumplimiento de un requisito. Y se tienen también claras las implicaciones de un reproceso, de una queja o de una no conformidad. También la insatisfacción de un cliente y las implicaciones legales por incumplimientos. Siguiente, por favor. Y también se debe asegurar que se entienda la manera en cómo las personas contribuyen a la eficacia del sistema de gestión de calidad. Y en ahí yo tengo, o bueno, la persona que trabaja en la empresa tiene que tener en claro cómo lo estoy aportando a la institución, cómo hago que el sistema sea eficaz o eficiente, y cómo sé que estoy cumpliendo los requisitos, ¿no? Esto lo sabemos, lo sabremos mediante la satisfacción del cliente, el cumplimiento de los requisitos, lograr salidas conformes en los procesos, productos y servicios, también la renovación de contratos por parte de clientes y proveedores, ya que esto estaría reflejando que hay confianza, ¿no? Con la empresa. También el cumplimiento de las necesidades y las expectativas por parte de, bueno, de las partes interesadas. Siguiente, por favor. ¿Y cómo podemos cumplir con este requisito? Mediante charlas, videos, capacitaciones, exámenes, matrices de comunicación, tales como grupos de WhatsApp, Facebook, auditorías, tanto internas como externas, trípticos y flyers. Y nos dice que la norma ISO 9001 no invita a imponerse sobre los trabajadores, sino a ser los partícipes del sistema de gestión de calidad, por lo que innovar en la toma de conciencia permitirá tener a trabajadores más comprometidos, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, por el tema del tiempo, por el tema del tiempo, la presentación del grupo la vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Entonces, en relación a la evaluación, en base al material que ya está, que ya se ha subido a la plataforma, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el siguiente equipo, con el siguiente equipo, por favor, el equipo de operación. Adelante, por favor. Igual, 15 minutos, traten de dosificar los puntos más puntuales, no necesariamente todo lo que está en el PPT. Igual, el material ya está a disposición de todos nosotros para leerlo completo. Bien, adelante, por favor. Bien, buenas tardes. ¿Se logra visualizar? Sí, podemos ver. Adelante. Bien. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 6 y nos ha tocado exponer el apartado de evaluación y desempeño. Los integrantes son Bobadilla Flores Ronaldo Yang, Cóndor Orellan Pierre, Culepa Ocará Diego Frank, Márquez Gómez Jonathan y ¿quién les habla? Juárez Mateo, Nathalie Grace. Los objetivos de esta presentación, más que todo, es entender el lugar que ocupa la evaluación del desempeño dentro de este sistema de gestión de la calidad. Así como visualizar qué es necesario hacerle seguimiento y qué es necesario hacerle medición en una organización. Por último, entender alguna de estas formas de utilizar la información de la evaluación del desempeño para implementar acciones de mejora en la organización. Nosotros ya conocemos que al aplicar la norma ISO 9001 va a permitir a la organización mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para lo que es iniciar el desarrollo sostenible. Entonces, recordemos que los beneficios potenciales para una organización al implementar esta norma es la capacidad de proporcionar regularmente los productos, los servicios que satisfagan estos requisitos del cliente. Así como facilitarles oportunidades de aumentar su satisfacción y abordar los riesgos y oportunidades que van asociados al contexto y a sus objetivos. Nosotros nos vamos a, dentro del ciclo PHVA, tenemos la etapa verificar, en el cual se va a hacer este seguimiento, la medición de los procesos, de los productos y servicios, así como contar con respecto a las políticas y a los objetivos y a los requisitos. Bien, la finalidad es verificar y determinar las brechas entre lo que se ha planificado y lo que se ha ejecutado. Pero, ¿qué se necesita hacerle seguimiento y medición? Lo primero por hacer es determinar lo que se necesita hacer este seguimiento y medición y es en este momento en el que el sistema de gestión de calidad asume un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Porque si no tomamos o si no consideramos alguna información pertinente, se va a perder posibilidades de obtener información valiosa, la cual da la posibilidad de mejorar en futuro. Entonces, hay que tener cuidado al momento de hacer este seguimiento y esta medición. Para determinar qué se necesita hacer seguimiento y medición, se pueden analizar las características de la calidad que se identificaron en los objetivos en el proceso. Además, la organización debe reconocer qué métodos debe utilizar para hacer este análisis y evaluación. Los términos de seguimiento y medición que se va a estar mencionando son complementarios. ¿Por qué? Porque seguramente lo que se hace en medición estaremos al mismo tiempo haciendo el seguimiento. ¿Y qué es el seguimiento según la norma ISO? La define como un estado de un sistema de un proceso en el cual esté... De un sistema de proceso de un producto, de un servicio o de una actividad. ¿Y qué se le puede hacer seguimiento? El seguimiento al cumplimiento de las actividades para los objetivos dados, al compromiso de las revisiones por la dirección, a las actividades de los procedimientos manuales o instructivos y a las respuestas oportunas a los PQRS. ¿Qué son los PQRS? Son las peticiones, las quejas y los reclamos y sugerencias que se dan. Este seguimiento se da a los datos de información por periodos. Puede ser mensualmente, trimestralmente, semestralmente y se le da a los registros como se muestra a las encuestas, a las verificaciones, auditorías, revisiones, entrevistas y reuniones. Luego tenemos lo que es la medición. La norma ISO lo define como... La norma ISO 9000 lo define como el proceso para determinar un valor que va a ayudar a lograr la eficacia. ¿Qué le podemos hacer medición? Al cumplimiento de las características de calidad, a la satisfacción del cliente, al tiempo de entrega o respuesta al cliente y a las cantidades de salida no conforme, entre otros. Aquí vamos a hacer una comparación de datos. ¿Entre quiénes? Entre los actuales promedios real y los datos de nivel de referencia. Para ello también utilizamos equipo de medición, como se observa el software, el patrón de medición, el material de referencia o equipos auxiliares que van a ayudar a llevar a cabo este proceso. Hay que saber en qué momento llevar a cabo el seguimiento y en qué momento usar la medición. ¿Cuándo analizar y evaluar los resultados de ellos? Entonces, en esta etapa de evaluación de desempeño va a ayudar a asegurar que la organización realice este seguimiento de medición y análisis para determinar si justamente se están logrando los resultados que se habían previsto. Estos métodos deben ser eficaces y, por otro lado, también hay que indicar que se debe conservar la evidencia de los resultados en forma de información documentada. Bien, aquí se presentará un resumen de lo que se ha venido explicando. Y antes de continuar desarrollando los siguientes apartados, es conveniente describir qué es el Case Performance Indicator, que es un indicador clave del desempeño, en el cual se trata de, es un elemento crucial para el seguimiento, para la medición, para el análisis y evaluación del sistema de gestión de calidad de la norma ISO 9001. Bueno, esta es una medida que, del nivel de desempeño de un proceso en cuestión, que va a estar vinculado al objetivo concreto. Normalmente se expresa en porcentaje y permite conocer las brechas respecto a los objetivos y, adicionalmente, brinda un resumen de la situación actual. De este modo, no se trata de disponer de una gran cantidad de indicadores, sino que deben ser los suficientes y adecuados de manera que nos sirvan para realizar como una radiografía de nuestro sistema de gestión en función de estado de nuestros procesos. Bien, ahora le doy paso a mi compañero para que explique el apartado de satisfacción del cliente. Bueno, ahora en satisfacción del cliente, tenemos el seguimiento de las percepciones de los clientes, donde la percepción de los clientes hace referencia a las opiniones que tienen las personas sobre la organización o la empresa. Esta se genera cuando se evalúa la experiencia que tiene con la organización, incluyendo los productos, los servicios que se ofrecen. La importancia de la percepción de los clientes es que las expectativas de los clientes son cada vez mayores. Desean una solución rápida y sencilla a sus problemas. Esta percepción de los clientes también se puede ver incluida en el boca a boca, en las recomendaciones de amigos, opiniones en línea o en redes. En si esto va a determinar la opinión sobre una marca o una empresa. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos una forma de cómo evaluar mediante la encuesta. Hay dos tipos de encuesta, que son encuestas de servicio de satisfacción, donde una es una herramienta que nos ayuda a medir la satisfacción del cliente y de esta manera obtener información que se requiere para hacer cambios positivos que impacten en la fidelidad de los consumidores. Esta encuesta puede hacerse mediante un sitio web, una llamada telefónica o mensaje de texto, incluso por correos o por WhatsApp, en donde se puede calificar en formas de escalas, de uno a cinco, donde uno es nada satisfecho y cinco puede ser muy satisfecho. Siguiente, por favor. Bueno, análisis y evaluación, ¿no? Para esto, realizar el seguimiento y la medición de los procesos de una organización es fundamental para actuar sobre ella y alcanzar unos mejores resultados. Si los números levantados durante este paso están erróneos, cualquier decisión tomada puede ser una acción no enfocada y no centrada en las metas que la organización quiere llegar. Por eso se debe determinar que es necesario seguir, medir y analizar. Todos los métodos que se emplean deben emplearse en todas estas actividades. Bueno, los resultados del análisis que deben evaluar son estos, ¿no? Los que son la conformidad de los productos y servicios, el grado de satisfacción del cliente, el desempeño y la eficacia de gestión de calidad, la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades, el desempeño de los proveedores externos, la necesidad de mejorar en el sistema de gestión calidad. Siguiente, por favor. Definimos cuándo debe realizarse la medición y el monitoreo, ¿no? Después de decidir lo que debe ser medido y monitoreado, es preciso establecer con frecuencia con la que se realizarán estas actividades. Lo más importante es que la periodicidad tenga concordancia con el proceso que se está midiendo. En el contexto de la organización y el tiempo de proceso son decisivos para determinar la frecuencia, así una organización que produce pocas unidades de un producto complejo puede decidir monitorear los indicadores de efecto, de calidad, de forma quincenal u otro periodo, ¿no? En cambio, otra que produce miles de unidades cada día probablemente opte por una medición diaria. Siguiente, por favor. ¿Cómo medir un sistema de gestión de calidad? ¿No? La satisfacción del cliente se ve en cuestión de cómo se representa el espíritu y la razón de la norma, ¿no? Cómo se maneja. Medir el éxito de la gestión de calidad de acuerdo con el desempeño financiero también. Para muchos profesionales de calidad, el buen comportamiento de los indicadores financieros está directamente relacionado con el éxito de la gestión de calidad. Sin embargo, aunque es un indicador lógico, puede evidenciar errores en la gestión. Siguiente, por favor. El propósito. El propósito que persigue la primera subcláusula de la evaluación de desempeño es poder determinar que la empresa cuenta con procesos para conocer cómo y cuándo medir todos los aspectos que aparecen en el proceso. Y además, cuándo analizar y evaluar dichas mediciones, ¿no? Esto facilitará la monitorización de forma continua sobre los aspectos críticos del proceso. También se debe informar, ¿no?, a los responsables del proceso sobre cómo va el funcionamiento de este, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora le doy espacio a mi compañero para que pueda continuar. La auditoría interna, este, la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca del sistema de gestión de calidad. Otra de las partes de gran importancia al implementar la evaluación del desempeño según ISO 901-9001 es la correspondiente a la realización de la auditoría interna. Mediante la realización de la auditoría interna se busca identificar por medio de los registros y prácticas que presente la organización si están dando cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001. Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de calidad y los requisitos de esta norma internacional se implementan y se mantienen eficazmente. Siguiente, por favor. La organización debe planificar, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración y la elaboración de un informe que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados. Otro punto es definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría. Seleccionarlos a los auditores y llevar a cada auditoría para asegurarse de la objetividad y poder informar a la directiva pertinente. A través de la auditoría interna podemos identificar áreas problemáticas o con necesidad de mejora. Tras ello podemos definir las pertinentes acciones correspondidas a llevar a cabo. Bajo estas perspectivas, las autoridades internas han de ser consideradas como una herramienta de mejora que permite identificar oportunidades para mejorar continuos procesos integrados. Siguiente, por favor. Revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad de la organización a intervalos planificados. Para así asegurarse de su conveniencia, educación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de las organizaciones, ¿no? Y con la revisión por parte de la dirección de la organización logramos obtener la visión del conjunto del SGC, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos lo que es la entrada de la revisión por la dirección. Bueno, la revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo en cierto tiempo, ¿no? Incluyendo ciertas consideraciones. Por ejemplo, ver el estado de las acciones, ¿no? Que se han revisado, pero por anteriores direcciones, ¿no? También tenemos los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad. También tenemos la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de la gestión de calidad. Aquí tenemos estos puntos que serían la satisfacción del cliente. Como ya explicó mi compañero, se lograría la fidelidad del cliente hacia la empresa o hacia el servicio brindado, ¿no? También se lograría ver, ¿no? El grado de que se han logrado los objetivos o también ver las acciones correctivas que hay que mejorar o tener también los resultados del seguimiento, de medición de los productos y servicios. También aquí debe hacerse la adecuación de los recursos, también la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades y también ver las oportunidades de mejora. Siguiente, por favor. En las salidas de la revisión por la elección, deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con, uno, las oportunidades de mejora. Esto detalla el resultado o conclusiones a qué se ha llegado después de haber estudiado las posibles oportunidades para mejorar el proceso, ¿no? Con una pregunta, ¿qué oportunidades para mejorar se van a llevar a cabo en la empresa? La siguiente sería cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad. Tras realizar el estudio de todo el sistema de gestión, se debe llegar a la conclusión si es necesario implementar algún tipo de cambio en el sistema, ¿no? Y por último, tenemos las necesidades de recursos. En este apartado, se establecen las conclusiones a que se ha estado previamente como la entrada a la pregunta, qué recursos que tiene nuestra organización actualmente son suficientes para entregar nuestro producto o servicio en forma controlada, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias al equipo. Muchísimas gracias por la presentación. Entonces, ya el material está en la plataforma. Y bueno, interesante lo que han manifestado. Entonces, vamos a continuar con la siguiente presentación. Muchas gracias al equipo. Bien. Siguiente, gracias a ustedes. Siguiente grupo. Adelante, por favor. Muy bien. Ya estamos viendo la compartición. Pueden empezar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Ahora nos ha tocado el aportado de operación. Los integrantes de este grupo son Chávez González Ronaldo, Guaman Inbarroyan, Miranda Palaces Paola, Vila Guapaya Madeline y quienes habla Castro Marcos Estefan. El primer punto es planificación y control operacional. Aquí, la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos para la provisión de tanto productos como servicios y también para implementar las acciones determinadas en el capítulo número 6, que es el de planificación. También, mediante todos estos pasos, como por ejemplo, el establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de productos y servicios y también la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. Además, la organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier afecto adverso según sea necesario. También, la organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén debidamente controlados. Como siguiente punto, los requisitos para los productos y servicios. Siguiente, por favor. Para eso, debemos tener una comunicación con el cliente. Como primer paso, sería proporcionar la información relativa. Un poquito más, Madeleine, levanta tu voz, por favor. Adelante. Tratar las consultas, los contratos, los pedidos, incluyendo los cambios. Al momento de tratar las consultas, debemos contener la retroalimentación de los clientes. Y como punto cuatro, debemos establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente. Para la determinación de estos requisitos, los productos y servicios se definen incluyendo cualquier requisito legal y reglamentario aplicable. También son considerados los que son considerados por la organización. Siguiente, por favor. Gracias. Para la revisión de los requisitos, la organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente. Esta organización debe asegurarse de resolver las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o del pedido que sea encargado. Y en algunas ocasiones, como dicen las ventas por internet, es irrealizarse y llevarse a cabo de forma formal para cada pedido. Siguiente, por favor. En los cambios de los requisitos, la organización debe asegurarse de que cuando cambien los requisitos para los productos, la información debe estar documentada y pertinentemente que sea modificada y que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. Ok, siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre el diseño y desarrollo de productos y servicios. Siguiente. Como generalidad, la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios. Esta rama de la operación empieza con la planificación y desarrollo del producto que al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización se tiene que considerar la naturaleza, duración, complejidad de actividades de diseño y desarrollo, etapas y procesos requeridas y entre otras. Siguiente, por favor. Así como también las responsabilidades y autoridades involucradas y también toda la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos de diseño y desarrollo. Siguiente, por favor. Las entradas para el diseño y desarrollo, básicamente la organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar y a desarrollar. Acá se toma todas las normas, todos los requisitos legales y reglamentarios que se requieren para el diseño y desarrollo de aquel producto. Las normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar para dicho producto o servicio y también las consecuencias de potenciales a fallar debido a la naturaleza de estos mismos. Siguiente. Los controles de diseño y desarrollo, básicamente eso es el monitoreo de cómo se está llevando a cabo toda la planificación, el diseño y el desarrollo de los productos y los servicios. Aquí se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfajan los requisitos de su aplicación especificada o uso previsto. Y entonces todos los mecanismos utilizados para el monitoreo y el control de los diseños y desarrollo se conserva documentada para el posterior uso. Siguiente, por favor. El siguiente punto es las salidas del diseño y desarrollo. Básicamente son los resultados de las entradas que hayamos visto anteriormente. Cumplen los requisitos de las entradas, son adecuados para los procesos posteriores, para la provisión de productos y servicios, incluyen o hacen referencia los requisitos de seguimiento, medición y cuando sea apropiado los criterios de aceptación. Especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. Siguiente. Cuando hay cambios y diseño en el desarrollo es básicamente cuando en una de las etapas donde se está diseñando y desarrollando el producto o el servicio se puede implementar otro que sea una mejoría tanto económica como de tiempo de producción o tiempo de planificación. Entonces la organización debe conservar la información documentada sobre los cambios y diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios y acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. Siguiente, por favor. Ya, vamos a ver lo que es control de procesos y productos y servicios suministrados externamente. Siguiente, por favor. Esta es la clave de lo que es dado a lo que se revisa en el concepto de que se alude a lo que es el control de los procesos y los funcionamientos externalizados al tipo y al alcance de lo que se controla al momento de aplicar. En lo que es hablar del proveedor se utiliza lo que es la expresión de proveedores externos, que alude a más lo que es fijar los controles para lo que son los productos y servicios que se incorporarán al mismo servicio, que para que ellos se proporciona lo que es directamente a los clientes por parte de los proveedores externos en nombre de la organización que busque implementar esta norma. Siguiente, por favor. En tipos y alcance de control tenemos que esto se va a confirmar en todos los procesos, en los productos y los servicios que se suministrarán de forma externa. no afectan negativamente a lo que es la capacidad de la empresa para integrar el producto y servicio de forma coherente para sus clientes y esta empresa también va a asegurar que los productos permanezcan más un control para de esta forma puedan definir lo que son los controles al momento de aplicar al proveedor externo y a la salida resultante, que consiguiera que el impacto potencial de la capacidad al momento de cumplir los requisitos del cliente, con lo que legalmente de comprobar la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo. Y también determina lo que son necesarias actividades de verificación y valorización con fin de garantizar lo que el comprador ha adquirido. La empresa también tiene que estar segura de que los procesos se suministran de forma externa, permaneciendo dentro de lo que se controla el sistema de gestión de calidad, que también se deben definir los controles que pretenden aplicar en un proveedor externo y a lo que se quiera aplicar en las salidas, que también debe tener en consideración lo que son los impactos potenciales de proceso, productos y servicios suministrados de forma externa en la capacidad de la empresa de cumplir de forma regular con los requisitos del cliente. También la eficiencia de los controles que se explican en un proveedor externo. Siguiente, por favor. La información para los proveedores externos incide lo que es especialmente en el seguimiento de proveedores externos a lo que se abre en lo que es de comunicarse de control y seguimiento de su desempeño por parte de lo que es la organización, a lo que se le explicará más lo que es la actividad de verificación o validación que esto se llevará a cabo en lo que es la organización o en el cliente en las instalaciones del proveedor externo. La empresa tiene que comunicar a los proveedores externos de requisitos necesarios como son con los de proceso, del producto y servicio, la competencia, la interacción del proveedor externo con la empresa, el control y seguimiento, entre otros. Siguiente, por favor. Es una parte muy importante de lo que es la norma ISO 9001, ya que las empresas tienen que estar atentamente en lo que son los procesos y productos y servicios. Esta norma se refiere más a otras empresas que pueden realizar el producto y prestar servicios al nombre de la empresa, que el control debe realizarse al proveedor depende de que todos los riesgos que se detecten y impacten que genere el grado que tiene el control y el proveedor sobre su proceso fuera de la organización y la capacitación de control y capacidad de garantía de eficiencia del mismo. Siguiente. Aquí tenemos como ocho puntos. El primer punto vendría a ser la disponibilidad de información documentada. El segundo punto tenemos la disponibilidad y el uso de los recursos en seguimiento y medición adecuada. Tercer punto sería implementar actividades de seguimiento en la medición de etapas apropiadas. Esto para ver si cumplen los criterios para el control de los procesos y salidas. Como cuarto punto tenemos el uso de infraestructura y el entorno que sean adecuados para la operación de los procesos. Como cinco puntos tenemos la designación de los personales competentes. El sexto punto tenemos la validación y revalidización periódica. ¿Para esto? ¿Para qué? Para que tengan la capacidad de alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y que prestan servicios. Como séptimo punto tenemos la implementación de acciones para prevenir los errores humanos. Y como último punto tenemos la implementación de actividades de liberación, entrega y posterior entrega. Siguiente. En la etapa de identificación y trazabilidad aquí la organización debe utilizar unos medios. ¿Para qué? Para identificar las salidas como asegurar la conformidad del producto, identificar los requisitos de seguimiento y esto medir a través de la producción y de la prestación de los servicios. También controlar la identificación única cuando la trazabilidad sea un requisito y debe conservar la información documentada necesaria para evitar problemas. Siguiente. Aquí en las propiedades de pertenecientes a los clientes de proveedores externos tenemos que la organización debe cuidar la propiedad de los clientes. También cuando la propiedad de un cliente se pierda la organización debe ser informar con tiempo y conservar la información documentada de lo ocurrido. Y por último tenemos que la organización también debe identificar, verificar y sobre todo proteger las propiedades de los proveedores para su posterior utilización. Siguiente. En el punto de la preservación aquí la organización misma debe preservar las salidas ya sea durante la producción y la prestación de los servicios. Esto en la medida de que sea necesario para asegurar la conformidad de los requisitos. Y no haya ningún problema. Siguiente. En las actividades posteriores a la entrega también hay unos cinco requisitos que vienen a ser los requisitos legales y complementarios. También existen las consecuencias no deseadas asociadas a sus productos y servicios. También viene a ser la naturaleza el uso de la vida útil que tiene prevista de sus productos y servicios. También es indispensable los requisitos del cliente y la retroalimentación del cliente. Siguiente. Dale, pase el compañero. Sí. Ahora veremos lo que es liberación de los productos y servicios. La liberación de tanto los productos como los servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente. La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación y esta debe incluir evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación y trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. El último punto de la parte de operación es el control de las salidas no conformes. Acá la organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifiquen y se controlen para prevenir su uso o entrega no intencionada. Además, debe tratar las salidas no conformes de una de estas maneras y también debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen en estas salidas no conformes. Para ello, tenemos acá un video, pero no sé si tenemos tiempo. El video lo pueden publicar en la plataforma, ¿sí? Y lo podemos ver o en todo caso lo pasan cuando ya estemos en clase. Dejamos pendiente el video, Estefán. Sí, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a dar por concluido la presentación del grupo del grupo número 5. Muchísimas gracias al grupo. Buenos aportes, buen resumen que nos han manifestado. Vamos ahora con el último grupo de mejora para cerrar este ciclo de exposiciones. Adelante, por favor, continúen. Sí, ingeniera, en un momentito lo publico. Gracias. 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 Muy bien, ya podemos visualizar. Adelante. Muchas gracias, ingeniera. Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, el grupo número 7 se hace presente con el tema Mejora en los sistemas de gestión de calidad del curso Sistemas Integrados de Gestión. Los integrantes son Camasca Cabrera Edgar Joshua, Carrera Oncoy Mercedes Lisbeth, Soto Alzamora Lenin Humberto, Rosales Carvajar Diana Victoria y el que les habla, Coronel Arenas Takeshi Francisco. Los procesos siempre se pueden hacer más eficientes y efectivos, incluso cuando el resultado es un producto conforme. Siempre estamos a la mejora continua y en resolver los nuevos problemas. El objetivo de implementar la mejora continua de la ISO 9001 es, va más allá de cumplir los requisitos, es aumentar las posibilidades de satisfacer a los clientes mediante la identificación de áreas que son susceptibles a ser mejoradas. En tal sentido, hoy les presentamos nuestro contenido de la exposición, que va a empezar primero con la descripción del aspecto de la mejora del sistema de gestión de calidad. Nuestro objetivo principal es describir el ítem de mejora de la norma ISO 9001-2015. A continuación, le doy pase a mi compañera Mercedes y a mi compañero Yosha, que nos va a explicar más atentamente el sistema de gestión de calidad mejora con su representación en generalidades. Hablando sobre las generalidades de la mejora, su primera función es determinar y seleccionar las oportunidades que se han venido presentando o se van a presentar. La finalidad de todo ello es cumplir los requisitos para la satisfacción del cliente. Siempre esto tiene que ser, tiene que cumplirse la satisfacción del cliente. No es nosotros creer lo que es mejor, sino que el cliente se sienta satisfecho con lo que se va a realizar. para ello debemos incluir mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras. Ya sea que el cliente tenga un producto o servicio que ya ha estado utilizado, se puede implementar, claro, con sus respectivas necesidades, nuevos productos o mejoras al servicio que ya está dado. También debemos incluir la corrección, la prevención y reducir los efectos no deseados. Por ejemplo, si el cliente no tuvo una buena venta o servicio que ofreció, no le fue bien un aspecto, entonces debemos corregirlo y prevenir que esto no vuelva a ocurrir. También debemos incluir mejorar el desempeño y la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. Hacer que los productos o servicios sean más eficientes o tengan mejor calidad y esto conjuntamente todo esto debe satisfacer al cliente. Por ejemplo, si el cliente tiene un propósito o como se dice una visión o un objetivo, por más que sea mejor para para nosotros, el cliente no quiere, no desea porque no cumple con su visión, su visión, entonces eso no se puede dar y lo que consta y lo que se debe cumplir es la satisfacción del cliente. Gracias. Sabemos que la adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para optimizar sus procesos y garantizarle a sus clientes que todo el proceso productivo es manejo de forma adecuada teniendo en cuenta unos parámetros o estándares que permitan satisfacer las necesidades de sus clientes y la calidad de sus productos o servicios. Cabe resaltar que estas normas internacionales se utilizan en las siguientes formas verbales como podemos ver el debe que nunca que indica un requisito el debería la cual indica una recomendación y el puede pues no que indica la posibilidad o capacidad. Siguiente. Un claro ejemplo es la empresa PetroPerú que es la primera empresa del sector hidrocarburo en el país en certificarse en el sistema de gestión de calidad que comprende las normas internacionales del ISO 9001 pues esta herramienta corporativa gestiona la protección ambiental la prevención de los accidentes el deterioro de la salud en el trabajo y la satisfacción de las necesidades de los clientes además sistematiza la gestión de calidad ambiente y seguridad y salud en el trabajo mediante el uso de un plan aplicativo corporativo siguiente ahora daré paso a mi compañero para que explique el siguiente punto bueno continuamos en este caso con el siguiente punto primero vamos a ver qué es una no conformidad una no conformidad es un proceso o actividad que no cumple con el proceso con el propósito previsto en donde ha habido un incumplimiento de los procedimientos descritos en un sistema de gestión dentro de esto podemos identificar en este caso también generar algún registro y una dirección por ejemplo en el proceso de identificar está entrenar a todos los miembros de un equipo para detectar cualquier proceso o acción dentro del negocio que no funcione como se pretende y dentro del registro está garantizar que todas las instancias de no conformidad se registran en un registro y dentro de la dirección está a llevar a cabo las acciones correctivas necesarias para abordar la no conformidad siguiente toque si por favor ahora por qué es necesario que las empresas comprueben las no conformidades en este caso dentro de esto tenemos algunos puntos importantes que vamos a tocar primero sería asegurar la adherencia al procedimiento esto es pedirle a un equipo de trabajo que busque identifique activamente cuando ocurre una no conformidad para que el equipo esté al tanto de los procesos y procedimientos y por lo tanto será más probable que se adhieran a ellos que estén más atentos ahora el segundo punto es asegurando la efectividad del sistema al observar los procesos y reconocer las no conformidades usted se puede ver en este caso fácilmente las áreas donde sus procedimientos no están funcionando como se planeó dándole la oportunidad de abordar esto y mejorar la eficacia de un sistema de gestión en general el tercer punto es proporcionar información para los exámenes de la gestión los resultados de las no conformidades planteadas deben documentarse para que puedan ser revisadas y analizadas en los exámenes de la gestión proporcionando evidencia para su uso en los programas de acción correctiva y en la medición del desempeño luego tenemos identificar oportunidades de mejora las no conformidades de la norma ISO recurrente son una señal segura de un problema observar tales tendencias ayuda a una empresa a destacar los cambios clave en los procedimientos o procesos que se requieren para mejorar el rendimiento y la productividad siguiente bueno y por último tenemos impulsar la mejora continua es abordar sus no conformidades impulsando la mejora desde mejorar el proceso en sí mismo hasta revisar cómo ese cambio afecta a otras áreas y posiblemente cambiarlas también durante una revisión de gestión siguiente por favor bueno ahora pasaremos al tema que es también que va de la mano de la no conformidad que viene a ser la acción correctiva las acciones correctivas de la ISO 9001 desempeñan un rol protagonista para el funcionamiento eficaz del sistema y a la hora de asegurar su mejora continua pero es preciso entender que es consciente de un mecanismo de tener en cuenta una adopción de un modelo y un momento definido para alcanzar esa mejora continua y sus razones son precisas y las cuales son descritas en la norma por ejemplo mejorar ese ámbito de las deficiencias que puede tener un sistema o un área dentro de la empresa gestionar de la mejor forma todo lo correspondiente a la a la organización y a la ejecución de los planes del plan operativo el plan estratégico institucional y promocionar lo que es siempre las buenas prácticas de la empresa en todos los rubros las acciones correctivas de la ISO 9001 tiene una acción que toma para eliminar la causa de la no conformidad detectada u otra situación no deseable pero cuando se debe implementar las acciones correctivas de la ISO 9001 por ejemplo se debe implementar cuando se localiza una no conformidad en una determinada área y se encuentra con un riesgo crítico para la empresa además se tienen los requerimientos del kit que son este son estrategias que nos ayudan por ejemplo a obtener un mejor alcance de la de la no conformidad también se utiliza registros los cuales nos van a ayudar a poder ir organizando de acuerdo a los niveles la no conformidad y nos van a ayudar a tomar la mejor decisión y ir priorizando nuestros objetivos los informes de los empleados también son vitales para ayudar a poder corregir las no conformidades y los resultados de autorías o inspección del sistema nos ayudan a verificar cuánto hemos alcanzado y cuál es el logro que se tiene en solucionar una no conformidad cómo aplicar las acciones correctivas el procedimiento estándar de aplicar en la gestión de no conformidades y acciones correctivas es la siguiente primero es corregir la desviación tomando en consideración los planes de acción como los planes el plan operativo institucional y el plan estratégico institucional evaluar la necesidad que requiere cada sector mitigar las consecuencias diseñar las acciones que nos ayuden a controlar la no conformidad e implementar los cambios de mejora continua y finalmente valorar la eficiencia de nuestro plan de acción a continuación vamos a describir algunos ejemplos y primero describiremos qué es lo que es lo que involucra en la no conformidad bueno el primer ejemplo es un documento que debiendo estar firmado correctamente no lo está puede ser esto desde una entrada en almacén firmada por algún operario que no tiene esa potestad o sea que no es el encargado de poder realizar esa firma para ese registro o la omisión de la firma de un registro continúa claro la acción correctiva para esta no conformidad es la implementación de un sistema de archivos de base de datos que sea óptimo y que nos ayuda a identificar todos los archivos de acuerdo al año a la fecha y este caso lo tiene el diario del comercio el cual tiene una gestión muy muy puntual de acuerdo a todo lo que corresponde a la generación de sus diarios pasaremos al segundo ejemplo bueno el segundo ejemplo es no cumplir con el plazo de respuestas a los clientes se estima o se pacta en este caso un plazo de atención y esa respuesta no se le otorga a los clientes continúa en este caso la acción correctiva para esta no conformidad es el acondicionamiento de un área del servicio al cliente el cual se puede tener ese vínculo entre tanto el promotor y la atención integral a todos los servicios que corresponde al cliente ya pasa mejora continua de frente el ejemplo 3 también nos narra los aspectos importantes y de la acción correctiva nos va a ayudar a promover la mejora continua también a continuación le doy paz a mi compañera Diana bueno ahora hablaremos sobre la mejora continua la mejora continua va a ser el esfuerzo continuo para mejorar los productos y servicios de los procesos de la organización esto a partir de esfuerzos la mejora continua puede variar ampliamente en complejidad duración ejecución y temas siempre por lo que siempre hay un espacio para mejorar por lo que es un esfuerzo continuo aquí se debe considerar el ciclo del PDCA que es Plan Do Check Act y si encuentra que tiene un desempeño deficiente en un área siempre tenemos que tener en cuenta que existe la oportunidad de mejorarla y también se puede usar los siete principios de calidad para guiar la mejora del desempeño de una organización siguiente una vez que se haya identificado la acción para la mejora realizar tenemos que recorrer las fases del plan de PDCA que es planificando la acción implementando lo planificado hacer y monitoreando el proceso de información de los resultados que es verificar y debemos tomar cualquier acción adicional para mejorar si es necesario como se ve en la imagen siguiente un ejemplo de ello sería primero seleccionar una oportunidad de mejora segundo formar un equipo tercero analizar la situación actual como cuarto tomar acción de mejora paso 5 estudiar los resultados y paso 6 estandarizar la solución de monitoreo de los anuncios como paso 7 tendríamos revisar la estrategia de mejora y como paso 8 suplica para el futuro aquí debemos adoptar la mejora continua siguiente muy bien muchísimas gracias al grupo del principio de mejora por la presentación ya cerrando este ciclo de del sistema integrado de gestión de la calidad de la norma ISO 9001-2015 bien entonces muchísimas gracias ahora vamos a empezar con la presentación del taller grupal número 2 sobre el diagnóstico de evaluación FODA de una organización para esto cada grupo tiene como máximo 15 minutos no necesariamente va a usar los 15 minutos puede hacer la presentación en 10 minutos y también es correcto solamente dos representantes del grupo hacen la presentación ¿sí? muy bien entonces vamos a empezar con el grupo número 1 empezamos con el grupo número 1 de los trabajos ¿no? entonces empezamos por favor Coyatupa de la Cruz Linares Quispe y Picona adelante por favor si un momento va a pasar a proyectar bueno buenas tardes profesora compañeros somos el grupo número 1 conformada por Coyatupa Abregón Cristela Dela de la Cruz Pujay Tessi Linares Mamane Jimena Araceli Quispe Pariona Evil Interesa y Quienes Habla Johnny Milton Ticuna Cayeta bueno pasaremos a hablar sobre la matriz de evaluación FODA de la empresa de protección ambiental EPA SAC los expositores seremos Linares Mamane Jimena Araceli y Quienes Habla siguiente por favor bueno como primer punto tenemos a la misión y la visión bueno primero tendríamos que saber qué es la qué es la misión qué es la visión como podemos observar la misión viene a ser lo que se hace referencia al motivo de la existencia de una organización se relaciona con el momento presente qué características tenemos como en la misión que es corta y precisa que es inspiradora debe ser original y se dirige a un público no al mercado ahora qué tenemos por la visión que viene a ser al lugar a donde esta organización debe llegar por su propósito pero sin por su propósito que tiene que tener a ver qué características puede tener una buena una visión que como ya se ha mencionado debe proyectarse al futuro debe ser clara y realista porque todos deben entenderla y se debe poder alcanzar debe ser inspiradora y además consecuente expresa el sueño de cómo la empresa quiere ser bueno ahora con respecto a esta organización tenemos que la visión actual con la que EPA SAC viene desarrollando sus actividades es impulsar una conciencia social que promueva un desarrollo ambientalmente sostenible ahora la misión lo que se ve a futuro es que establecer alianzas estratégicas con nuestra comunidad en la búsqueda común de un beneficio ambiental sostenible en el marco de la ética y responsabilidad social empresarial siguiente por favor a continuación le daré el paso a mi compañera Linares para que explique o nos describa a la empresa bien gracias esta empresa de protección ambiental EPA SAC es una empresa prestadora y comercializadora de servicios de residuos sólidos que inició sus actividades desde 2017 y que está preocupada por el medio ambiente y ayuda a gestionar integralmente los residuos sólidos bueno como mencionaba se dedica al recojo transporte y disposición de residuos peligrosos y no peligrosos dentro de ellas podemos encontrar que los residuos peligrosos están los trapos contaminados bueno EPPs contaminados con hidrocarburos residuos hospitalarios aguas contaminadas filtros entre otros así como los residuos no peligrosos dentro de este grupo encontramos a la basura común residuos orgánicos recolección de residuos reciclables entre otros siguiente bueno aquí podemos observar un poco más a detalle los servicios que prestan ya que además del recojo y transporte de residuos sólidos también tenemos que realizan la compra de recursos comercializables transporte de insumos químicos la limpieza de áreas contaminadas áreas con escombros hierbas y basura en general escombreras así como también la gestión y manejo de residuos en ganchas de acopio tiene diversos servicios que ofrecen y bueno también a detalle están los residuos peligrosos y los no peligrosos y bueno más que todo la empresa se dedica a aprovechar lo que se puede aprovechar y de esa manera ser una empresa sostenible y aplicarle valor a estos residuos siguiente bueno y aquí pasaremos a explicar la matriz de evaluación FODA le doy el paso a un compañero Ticona continuando con la matriz de evaluación FODA bueno como ya sabemos la matriz de valor bueno la matriz FODA permite visualizar los puntos débiles y transformarlos en fortalezas y oportunidades además de identificar los problemas y que permitan cumplir los objetivos esto va como ya habíamos hecho en una anterior actividad que no solo aplica a las a las empresas o a las organizaciones sino también a una persona a una misma persona bueno ahora continuando como podemos observar en la matriz tenemos una tabla de dos por dos donde está la parte de positivos y negativos así como los internos y externos ahora que se nota cuando se da lo positivo y lo interno esto se nos da a las fortalezas que viene a ser el conocimiento de mercado las relaciones de confianza de parte de la empresa hacia los trabajadores las buenas relaciones con proveedores y clientes así como también la asistencia personal con clientes ahora que es lo que se nos muestra en el conocimiento de mercado porque es importante bueno esto se nos permite ya que al conocer el mercado se puede hacer con un debido estudio este puede ayudarnos a una mejor productividad qué es lo que se necesita qué es lo que se pide para lo que se demanda ahora las relaciones de confianza por parte de la empresa hacia sus trabajadores esto como ya se sabe es importante ya que si hay una buena relación de empleador a colaboradores esto va a funcionar de manera más armoniosa y por ende también va a ayudar a la productividad de esta empresa organización las buenas relaciones con proveedores y clientes esto también es muy importante debido a que los proveedores al tener buenas relaciones con los proveedores hay una mayor comunicación y por por X motivos o puede faltar algo si hay una buena comunicación eso se puede suplir o remediar y con los clientes bueno con los clientes siempre es a quien va dirigido a quien se ofrece este servicio en general en toda organización en toda empresa es lo que se busca siempre tener una buena relación con el cliente ya que este es el que es el agente más importante para que se dé la producción así como la asistencia personal con clientes una asistencia personalizada que éstas se sientan en confianza y tengan esa información a lo que se busca o lo que es lo que se ofrece ahora como en la parte interna y la parte negativa tenemos a las debilidades que viene a ser la falta de liderazgo esto porque a veces puede confundirse el ser líder con ser jefe con lo cual es muy es muy es diferente un líder es el que el que está ahí presente el que el que apoya el que sabe cómo liderar o comandar a ese grupo y no sólo ordenar ser autoritario en algunos casos y es por eso que justamente eso va a relación con el anterior con las relaciones de confianza con sus trabajadores ahora el personal con falta de capacitaciones bueno esto también una persona que no está capacitada para determinada actividad no produce o quizás no produce de la mejor manera no está apta para manejar en distintos sectores eso también es algo que carece que dañaría a esta organización a los recursos insuficientes bueno eso también es la falta de recursos sin los recursos no se podría desarrollar esa actividad la ausencia de planificación y organización esto que está acá es esto engloba todo siempre una buena planificación y organización ayuda a tener a ver o tener un panorama en general de cómo se va a poder desarrollar ciertas actividades etcétera ¿no? además que también además también la disminución de margen de ventas si no hay una si no hay una si el margen de ventas disminuye por ende también baja la producción es lo que busca una organización siempre busca tener un saldo positivo a fin de año o en fin del proceso depende de cómo esté manejada la organización a continuación le daré el paso a mi compañera Linares para que explique los siguientes puntos bien gracias continuando los factores externos positivos que podemos encontrar bueno tenemos las oportunidades y aquí de acuerdo a las proyecciones de crecimiento hay mejores perspectivas de mercado eso está más que todo relacionado al conocimiento de mercado que va a tener la empresa y por ejemplo de acuerdo a los servicios que vimos que ofrece si bien se encarga de la segregación de los residuos por ejemplo de aceites usados allí les podría faltar más que todo la falta de tratamiento de este aceite usado también revalorizarlo entonces de acuerdo a ello de acuerdo a la demanda va a poder tener mejores perspectivas de mercado bueno otra oportunidad es el marco legal la cual promueve la adecuada gestión de residuos sólidos y esto es más que todo bueno tenemos la ley ¿no? la ley 23 27 31 la cual es de sobre la gestión de residuos sólidos esta ley más que todo establece ¿no? los derechos obligaciones y responsabilidades que se tienen que ejercer para una buena gestión y esto es un apoyo para la empresa claro que sí ya que junto con el ministerio de salud municipalidades y entre otros ministerios le va a permitir la suscripción de contratos así como también formar parte del registro nacional de empresas prestadores de servicios de residuos sólidos y eso también aumenta el panorama y los tiene a nivel nacional en una lista para que los clientes puedan pues tener acceso y tenerlos en el radar a la empresa ¿no? bueno otra oportunidad también es una mayor cultura en general al segregar y se disponer adecuadamente los residuos y esto es más que todo en relación al cliente ¿no? y a quien va a ser dirigido en servicio y la tecnología disponible en el mercado eso claro que sí también es una oportunidad ya que va a permitir mayor eficiencia a la empresa para poder desarrollar sus actividades y bueno lo negativo que podemos encontrar es la competencia ¿no? bueno esas son las amenazas es la competencia de empresas posicionadas en el mercado de su mismo rubro así como también el requerimiento de una alta inversión y eso está relacionado más que todo a la tecnología que puede acceder la empresa ya que la inversión puede ser un impedimento para que pueda acceder a esta oportunidad y bueno la generación de impactos negativos en el medio ambiente y la salud por una gestión deficiente en el manejo de residuos sólidos bueno esa es una amenaza más que todo en caso la empresa no pueda gestionar adecuadamente los residuos sólidos ¿no? y el impacto más que todo sería al medio ambiente y la salud y eso sería todo siguiente y bueno aquí están las referencias y gracias muchísimas gracias al grupo número uno sobre este diagnóstico interno y externo de la empresa que han seleccionado muchísimas gracias por el aporte bien vamos entonces a continuar con el siguiente grupo adelante por favor el siguiente grupo con la presentación bien ya podemos visualizar adelante ¿se ve profesora? ¿se ve? sí sí se ve señorita adelante ahí carlito buenas tardes ingeniera buenas tardes compañeros en general el día de hoy el grupo número dos va a presentar la matriz de evaluación FODA para la empresa Ecomones los integrantes son Neira Neira Teresa Quispe de la Cruz Renzo Rodríguez Dominguez Frankler Frankler Amner se ha estirado Alexis Oliver y quien les habla León Palacios Carlos Daniel siguiente por favor La empresa la empresa seleccionada para el día de hoy como también mencionó al inicio de la presentación es la empresa Ecomon SRL que es una empresa consultora y también que brinda proyectos los cuales van a evaluar entre los muchos ámbitos que abarca el control de calidad de aire planes de manejo ambiental también controles de riesgo de emisiones vaciosas de calidad de aguas y asimismo como su propio nombre lo deriva también funciona como consultora para diversos proyectos de alineamientos para empresas y auditorías siguiente por favor ese exacto bueno es un atrás por favor es una empresa este como lo había mencionado dedicada a presentar servicios ambientales y servicios de consultoría ambiental y metalúrgica esta empresa se va a encontrar registrada como una empresa consultora en el ministerio de energía y minas y en el ministerio de producción asimismo está formada por profesionales de diferentes disciplinas debido a las diferentes áreas las cuales había mencionado anteriormente que maneja estos profesionales cuentan con una amplia experiencia laboral y también de estudios ambientales también cuenta con los equipos necesarios y propios de última generación para el monitoreo de aire y misiones y misiones gaseosas y misiones particulares de fuentes fijas ruidos aguas iluminación radiaciones electromagnéticas eficiencia de combustión etc siguiente siguiente por favor ahora teniendo un aspecto general antes de proceder a la misión hay que resaltar que esta es una empresa peruana que va a brindar servicios medioambientales como se vino mencionando en el sector industrial y minero básicamente se centra en la ciudad de Arequipa aunque también tiene varios diversos de contratos con otros tipos de empresas y lo cual su margen es muy abierto entre esto destaca su misión que va a derivar a lo siguiente que no da cuenta su lugar de estudio la misión que va a tener es crear conciencia de la importancia que tiene la conservación del ambiente en el desarrollo sostenible de la ciudad mencionada en Arequipa y del país en general Perú siguiente por favor teniendo en cuenta la misión vamos a continuar con la visión que tiene la empresa esta empresa tiene como visión ser la líder en soluciones ambientales de toda la región siendo reconocida por la calidad en los servicios y el compromiso con los clientes y con el desarrollo del país de esta manera busca constantemente alianzas estratégicas con empresas del mismo rubro para poder ampliar la oferta de los servicios que esta brinda y atender de manera eficaz los clientes que posee siguiente por favor continuando con mi compañero Carlos se va a abordar el servicio que esta empresa que como un SRL le brinde entre ellos se encuentra el control de la calidad del aire una revisión el cual va a permitir determinar las concentraciones de los contaminantes que puedan representar un gran riesgo para el medio ambiente y para los propios trabajadores en un área de trabajo así mismo también va a elaborar planes de manejo ambiental las cuales van a constar en la elaboración de los estándares y los procedimientos ambientales los planes de remediación de los pasivos ambientales los planes de cierre de operaciones la desmovilización y obras de abandono la restauración de espacios de radar también va a evaluar la calidad de agua y los efluentes la cual va a ser importante dado que es necesario realizar los controles periódicos de los efluentes líquidos industriales esto antes de ser vertidos a los cuerpos receptores esto es búsqueda de poder evitar riesgos de contaminación y el deterioro ambiental cuando la concentración de alguno de los contaminantes del agua exceda los LMPs los límites más que nos permitimos siguiente por favor también tenemos el control de riesgos el cual va a constar en la elaboración de planes de contingencia en mapas de riesgos sistemas de salud seguridad y medio ambiente y hojas de ruta y procedimientos de transporte asimismo también se va a tener un control de las emisiones gaseosas la cual va a ser importante para lograr una evaluación ambiental íntegra la cual va a poder considerar las concentraciones de los elementos contaminantes desde la propia fuente ya sean hornos de secado equipos de combustión los calderos entre otros siguiente así mismo se va a realizar el análisis FODA de la empresa de común SRL siguiente por favor bueno en lo que respecta de las fortalezas se conoce que esta empresa tiene un amplio repertorio de temas lo cual le permite a la empresa trabajar en diversos rubros le permite que esto se pueda desempeñar en las distintas tareas que esta se le puede encomendar permitiendo que se expanda un poco más en lo que respecta a los trabajos que esta puede abordar sus debilidades bueno así mismo por poseer una gran cantidad de temas o tópicos los cuales la empresa puede abordar existirá una mayor dificultad en la cual se pueda organizar a los profesionales que estrictamente se necesiten para cada tema en el caso por ejemplo de hacer un estudio de impacto ambiental que también se contemple esta empresa digamos que va a depender de la situación en la cual esta se va a contemplar y por tanto la calidad de profesionales va a ser muy específica para dar caso en el caso de la redundancia estar ocupadas en otro tema entonces va a surgir esta dificultad de personal dado las las ramificaciones que tiene la empresa las oportunidades bueno como se mencionó esta tiene una gran versatilidad respecto a los trabajos que esta puede aceptar en lo que en lo que concierta a la consultoría debido al gran abanico de los tópicos que esta va a evaluar las amenazas bueno van a ser el surgimiento de más empresas en el mismo rubro las cuales permitan que tengan una competencia pero como se menciona alta competencia entre otras consultoras empresas que que tengan o que ofrezcan un servicio similar siguiendo bueno eso sería todo muchas gracias muchísimas gracias al grupo al grupo número 2 muchísimas gracias igual al grupo número 1 al grupo número 2 por estar dentro del tiempo correspondiente bien vamos a continuar con el grupo número 3 adelante por favor a ver grupo número 3 César Elizabeth Aldo Freddy y Diana si ya lo estamos proyectando muy bien gracias muchísimas gracias chau 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 Muy bien, podemos visualizarlo ya. Adelante. ¿Me puede escuchar? ¿Se me puede escuchar? También, también te escuchamos claramente. Adelante. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer lo que trata de la empresa Globo, lo que es sistema de integrado de gestión. Nuestro profesor se gobierna ahora, me parece, Elizabeth, y nos interesa César Anthony, Elizabeth, Aldo Jean-Pierre, Freddy, Lester y Diana Yvette. Esto es nuestro pequeño índice de introducción, objetivos, selección de la empresa, misión y visión de la empresa, descripción de productos, servicios que brinda la empresa, el FODA que se nos pidió, el video de la empresa y la conferencia y la biografía. Bueno, en esta pequeña introducción vamos a realizar un pequeño diagnóstico de las organizaciones laborales en una condición para intervenir profesionalmente en la formulación e implementación de estrategias y su seguimiento para efectos de la evaluación y control, ¿no?, que es lo que estamos tomando, ¿no?, la Matrix FODA, que es como un instrumento viable para realizar análisis organizacional de la empresa, ¿no?, en relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento de metas y una alternativa que motiva a efectuar el análisis para su difusión y divulgación. En nuestros pequeños objetivos, se identifican los servicios que brinda el producto ambiental de la empresa ECOGlobo, que es la empresa que hemos escogido, identificar la misión y visión de la empresa ECOGlobo. También realizamos un FODA con el contexto interno y externo de la empresa ECOGlobo, ¿no? Seleccionamos a la empresa ECOGlobo. Bien, vamos a hablar sobre justamente un carro de transporte de la empresa ECOGlobo, que es un transporte de residuos no peligrosos en este caso. Bueno, ahí vemos que es un manejo integral de los residuos sólidos. Siguiente, por favor. En este caso, esta empresa está autorizada para el manejo adecuado de gestión integral de los residuos ambientales peligrosos y tanto también como no peligrosos, ya sean industriales, urbanos, orgánicos, inorgánicos, químicos, domiciliarias, eléctricos, especiales, etc. Nuestro fin, en este caso el fin de la empresa, es la prevención de riesgos medioambientales y protección de la salud y bienestar de las personas mediante, en este caso, la gestión de actividades, procesos y también operaciones de residuos. Siguiente. Bien, en este caso la empresa también realiza el transporte de residuos no peligrosos, ¿no?, de empresas privadas, como en este caso estatales. Recogemos, en este caso, bueno, recogen los siguientes residuos sólidos, como los orgánicos, ¿no?, los restos de comida, los inorgánicos, como maderas, el papel de vidrio usado, el cartón, el plástico, los plásticos rotos. Tenemos, bueno, también los sólidos de origen industrial, comercial y tanto también privado. Los sólidos de construcción, desmonte y tierra, ¿no?, y todos los sólidos generales, clasificados, no peligrosos. Dentro de la empresa también hay algo importante de resaltar que son los permisos. Los carros de transporte tienen que tener los permisos, tanto como un permiso, este, como un manifiesto o una autorización, prácticamente, ¿no?, que la empresa sí cuenta con ello y es muy importante que todo carro de transporte tenga eso. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte que es misión y visión de la empresa ECO Globo, ¿no?, La empresa ECO Globo, su misión es que es una empresa comprometida con el medio ambiente, cuyo objetivo principal es brindar las mejores soluciones del manejo integral de los residuos en colaboración con los mejores profesionales y solos y estrategias con servicios innovadores y competitivos, ¿no?, garantizando el óptimo desempeño y desarrollo según las necesidades de los clientes, ¿no? Esa es la misión. Ahora pasaremos a conocer la visión de la empresa ECO Globo. Esa es la empresa con mayor tecnología, capacidad y liderazgo en el óptimo manejo de los residuos sólidos y líquidos según las leyes y normas vigentes, como lo comentó mi compañera, cumpliendo los más altos estándares de la seguridad y protección del medio ambiente. Este es un pequeño mapa de misión y visión, integridad, creatividad, servicio, liderazgo, compromiso y trabajo en el equipo, ¿no? Bien, vamos a hablar también sobre la descripción del servicio. Siguiente. Bien, aquí tenemos, bueno, en este caso la empresa nos da una orientación de servicios que están, en este caso, están orientados a atender las necesidades empresariales de las siguientes áreas. Una de ellas es el servicio de mineras, sidurúrgicas, hidrocarburos, gasoductos y también proyectos. Todas las empresas, en este caso, de la producción de servicios, productos de minerías, petroleras, textiles, también las empresas de salud pública y privada. Siguiente. Tenemos también lo que es el servicio que ofrece, en este caso, la empresa de Ecoglobo. Siguiente. Bueno, en este caso el servicio que ofrece es, bueno, compra los residuos, recoge los residuos sólidos y líquidos también, su manejo integral de los residuos líquidos, limpieza de tanques, cisternas y espacios, en este caso, confinados. También hace la desinfectación de virus, fumigación, en este caso, la limpieza y desator, en este caso, de las tuberías también. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de la realización del FODAN, ¿no?, de Ecoglobo. Como se nos ha resaltado, las fortalezas es el cuidado y respeto a las normas y leyes ambientales vigentes, ¿no?, Ley 27314, también el mejor manejo integral de los residuos de la industria. También tener especialistas en el cuidado del medio ambiente. En oportunidades, el incremento de varias empresas en distintos rubros industriales, generadores de residuos, ¿no? Las debilidades, que no es un alcance a nivel nacional, solo acá en Lima. Las amenazas, aumento en los últimos años de empresas dirigidas a estos rubros de tecnología, o sea, de contaminar, ¿no?, y competencia con otras empresas para la atención de contratos, ¿no? Siempre la competencia también es una amenaza porque no se interactúan, pues no se ponen en orden, ¿no? Falta más de organización seria esa parte. Tenemos un pequeño video de la empresa, pero, como lo sabemos, el tiempo es corto, así que lo vamos a subir de todas maneras para que lo puedan ver, ¿no? Entre nuestras pequeñas conclusiones, conocimos los servicios que brinda el producto ambiental de la empresa Ecoglobo, conocimos la misión, visión de la empresa Ecoglobo, aprendimos cómo es un fondo con el contexto interno y externo de la empresa Ecoglobo, ¿no? Nuestra webgrafía. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, compañeros. A ustedes, profesora. A ustedes, a ustedes las gracias. Muchísimas gracias por la presentación y la explicación. Y sí, el video, cuélgalo en la plataforma, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Ok, gracias, César. Vamos a continuar. Siguiente grupo, el grupo número cuatro. Por favor, puede continuar. Bruno, María, Stephanie, María del Carmen, Jennifer y Susan. Adelante. Muy bien, ya estamos viendo la presentación. Pueden empezar. Buenas tardes, ingeniera, compañeros en general. Ahora, el grupo cuatro vamos a exponer sobre la matriz de evaluación de la FUEA de la empresa OGRE. Siguiente. Siguiente. Los integrantes. Buleje Moscoso, María Stephanie, Cangaleya Durán María del Carmen, Carián Chamorro, Jennifer Stephanie, Pardo Colca, Susa Mayela y Quilesalda, Aria Sánchez Bruno, Estefano. Siguiente, por favor. La empresa OGRE. Siguiente, por favor. La empresa OGRE es una empresa que brinda servicios integrales referidos a los cuidados ambientales, seguridad y salud ocupacional. Este servicio se abarca desde la consultoría en gestión ambiental, gestión de la SSO, la gestión integral de los residuos sólidos y emergencias ambientales. Cuenta con más de nueve años en el mercado peruano comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestros clientes y el ciudadano del ambiente y el cuidado del ambiente. Los servicios cumplen con los más altos estándares de la calidad avalada por la certificación internacional del ISO 9001 de 2015, ISO 14001 de 2015 y ISO 45001 de 2018. Tenemos un compromiso constante en seguir mejorando nuestros procesos dentro de estos estándares. Siguiente, por favor. La empresa OGRE. La empresa también tiene los siguientes estándares como atención de emergencia al cliente. Bueno, aquí ofrecen soluciones a los derrames de petróleo en todas las condiciones climáticas, sea cual sea el escenario o el entorno, se ocupa de todos los equipos y servicios necesarios para ayudar a resolver cualquier problema relacionado con el derrame de petróleo, como podrán ver en la imagen. Siguiente, por favor. También tenemos a la gestión y operaciones ambientales. Aquí la empresa OGRE ofrece una amplia gama de soluciones para la empresa, ya sea gestión, recolección y transporte de residuos sólidos y líquidos. Asimismo, también brinda soluciones en gestión y operaciones ambientales. También ayuda a prevenir el COVID-19 con el servicio de saneamiento ambiental, ya sea fumigaciones, control de plagas y limpieza de pozos y tanques. Siguiente, por favor. La seguridad y salud en el trabajo. Aquí brinda, la empresa brinda asistencia en todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, para adaptar el proceso de trabajo y el lugar de trabajo en consecuencia a la protección individual y a todas las normas y reglamentos pertinentes. Siguiente, por favor. A continuación, como podrán observar, estamos presentando los servicios de la empresa OGRE, que uno de ellos es la gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Otro, también se encarga la empresa, es la gestión de residuos líquidos. También capacita, también se encarga de capacitaciones corporativas, ya sea los trabajadores de la misma empresa. Siguiente, por favor. También monitoreo ambiental, monitoreo ocupacional, emergencias ambientales y, finalmente, saneamiento ambiental. Como podrán ver en la imagen. A continuación, le paso a mi compañera Cangalaya para que exponga sobre las misiones y divisiones. Dentro de la misión de la empresa OGRE es el ayudar al desarrollo sostenible de los clientes a los que se va dirigido esta empresa y la integridad de sus colaboradores, realizando en principal trabajos responsables en el ámbito de la gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional. Dentro de la visión es como esta empresa OGRE se ve proyectado, se ve proyectado como un líder en el desarrollo sostenible de los mismos clientes, en un conjunto de convertirse en empresas sólidas con procesos que respeten y preserven el planeta. De la mano con los colaboradores a quienes se les brinda un ambiente seguro dentro de la organización para su desarrollo e integridad. Los principales sectores a los que está dirigida esta empresa y sus servicios es en los sectores de construcción, industria, hidrocarburos y la minería. Y, por último, también al ámbito comercial y corporativo. También, como ya se mencionó, cuenta con certificaciones, las siguientes certificaciones internacionales, que es la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001. Ahora, en el análisis de la matriz FODA de la empresa OBRIN, tenemos en las fortalezas, el principal es brindar la seguridad y cumplir con los estándares de calidad ofrecidos a sus clientes. Como ya se mencionó, a la empresa le avala sus certificados internacionales de seguridad, a los cuales le puede brindar con seguridad un servicio de calidad a sus clientes. También cuenta con una experiencia con grandes empresas que los acreditan, tales como Senati y empresas corporativas en provincia y a nivel nacional. Dentro de las debilidades de esta empresa, tenemos a la falta de innovación en nuestros clientes, algunos que no pueden someterse a nuevas tecnologías o innovaciones que la misma empresa les ofrece. También la falta de actualización en la tecnología. También la falta de comunicación y capacitación dentro de la misma organización. Puede ser que algunos trabajadores no puedan tener una capacitación adecuada para poder concretar, no sé, las operaciones y el proceso y el servicio que está brindando la misma organización. Dentro de las oportunidades a nivel externo, tenemos que la empresa brinda nuevas estrategias de trabajo, además de tener un mayor alcance a diversos sectores, que como ya hemos visto son a nivel de construcción, de corporaciones, de industrias, además también de tener mayor ampliación del mercado en ámbitos ambientales. Dentro de las amenazas, podemos encontrar, al no tener la confianza y la misma seguridad de los clientes, ya que no tienen mucha familiarización con estos temas o con los servicios que puedan ofrecer la empresa. También las trabas a nivel administrativo del Estado, que pueden ocurrir que al ejercer ese servicio, el mismo Estado pueda poner trabas a nivel de trámites que puedan entropecer más la función de la empresa. También tenemos la competencia de la empresa que tiene alta inversión, así como ya hemos visto en anteriores exposiciones, pueden existir empresas que pueden brindar los mismos servicios, pero tienen mayor inversión o mayor tecnología. Por último, tenemos un video pequeño sobre un resumen en sí de la empresa Ogrin. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la presentación. Muy amable. Bien, vamos a continuar. Siguiente grupo, por favor. Castro, Chávez, Miranda, Guamán y Vila. Adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Ahora les voy a exponer el grupo número 5, cuyos integrantes somos Chávez, Guamán, Miranda, Vila y quienes hablan Castro, Marco. Siguiente, por favor. Es sobre la empresa GADES y este es como un acrónimo para gestión ambiental y desarrollo sostenible. Esta es una empresa orientada a brindar servicios de consultoría en gestión ambiental a empresas del sector minero a nivel nacional. Siguiente. Siguiente. Sí, continuando. La empresa GADES tiene la misión de brindar soluciones y alternativas viables a empresas del sector minero. Esto con la obtención de sus licencias, autorizaciones, permisos sociales y ambientales de una manera rápida y efectiva. Siguiente. En la visión, tenemos que bien hacer una consultora ambiental que lidera el mercado nacional en el sector minero. Esto buscando el desarrollo que sea sostenible y el éxito de sus clientes a través de una adecuada gestión ambiental, acorde a los estándares nacionales e internacionales. Ahora, pase a mi compañera Castro. La empresa brinda múltiples servicios, pero enfocada al tema ambiental tiene lo que es estudios y proyectos ambientales, que los estudios son desarrollados bajo estándares que cumplen con las exigencias del cliente, con las normas nacionales y buenas prácticas ambientales, garantizando así la viabilidad de los proyectos. Otro es el seguimiento, control de obligaciones y compromisos ambientales. Y es que la empresa elabora reportes y cronogramas integrados de las actividades de monitoreo que se tienen que presentar a las entidades reguladoras y supervisoras. Esto con el objetivo de cumplir con las obligaciones asumidas en los instrumentos ambientales, los permisos y las autorizaciones que ya se obtuvieron. Por último, el servicio es supervisión y auditorías ambientales. Y es que una eficiente supervisión no solo tiene que materializarse con el adecuado desarrollo de las actividades, sino que estas tienen que evidenciarse a través de una documentación respectiva, para lo cual la empresa realiza auditorías al sistema de gestión ambiental y medioambiente con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos internos del proyecto. Ahora mi compañero continuará. Correcto. En el análisis FODA, tenemos los aspectos internos y externos. En los aspectos internos tenemos que las fortalezas de la empresa Geades, bien a ser que tiene una experiencia de 10 años, aparte de tener un selecto staff de profesionales, junto con asesoría personalizada, que es rápida y eficaz, y también un liderazgo en el mercado nacional. En sus oportunidades, tenemos que bien hacer, se hace una distinción en el mercado nacional. También tiene una facilidad en las obtenciones de sus licencias autorizadas, permisos sociales y ambientales. Dentro de las debilidades de la empresa Geades. Jean Paul, tu audio, yo lo escucho. Sí, ahora sí, disculpe, se me había ido luego. Ahora sí, Jean Paul, adelante. Ya, continuando con el esto, de la exposición, diré, disculpe. Ah, la empresa Geades también tiene unas debilidades, ¿no? Entre sus debilidades está la falta de publicidad, ya que esta no está abarcada en su totalidad. Hay un déficit de su publicidad. Tiene recursos insuficientes, ya sea por parte de la publicidad o falta de empresas que mayormente apoyen. También la disminución en licitaciones. La disminución en las licitaciones, ¿no? Esto es para que, en fin, las empresas tengan nuevas facilidades, ¿no? Ya. También entre sus amenazas, también tenemos el surgimiento de productos sustitutos, sustitutivos, ya. También tenemos en las altas competencias en el rubro, también hay diferentes consultoras ambientales, ¿no? Que quizá brinden el mismo, la misma calidad de información o consultoría, valer la redundancia, pero que quizá la empresa Geades es la que marca la diferencia, ¿no? Porque ya tiene 10 años en el rubro, ¿no? También tiene unas nuevas regulaciones que siempre existen, ¿no? También, y por último, tiene una alta inversión de desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que se llama Geades? Y eso sería todo, Ingeniera. Bien, bien. Muchísimas gracias al grupo por la presentación. Vamos a continuar. Siguiente grupo, por favor. Adelante, por favor. Bobadilla, Cóndor, Juárez, Márquez y Cule. Adelante. Muy bien. Ya vemos la presentación. Empiezo. Muy buenas tardes, Ingeniera, y buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer el tema de matriz de evaluación de FODO de una organización en el cual hemos elegido la organización de PROMAS. Los integrantes del grupo número 6 son Bobadilla Flores Ronaldo, Cóndor Arellampier, Cule Paucará Diego Frank, Márquez Gómez Jonathan y quien les habla, Juárez Mateo Natalie Grace. Nosotros nos vamos a ubicar en el Departamento de la Libertad, en Trujillo, y es una organización que va a prestar servicios ambientales. Bueno, en misión y visión tenemos este de la empresa, no, PROMAS, en misión tenemos que trabajar bajo el trabajo bajo alineamientos de la mejora continua en un elevado nivel de profesionalismo en todas nuestras actividades con personal altamente capacitados y con experiencia que garantiza un servicio de calidad. Su visión es posicionarse como el número uno en el mercado, ya que cuenta con más de 22 años de experiencia y el compromiso de proteger la salud humana y el medio ambiente. Siguiente, por favor. Los servicios que presta la empresa PROMAS, ¿no? Brinda servicios de manejo de residuos sólidos, líquidos, sanamiento ambiental, limpieza de ambientes y áreas verdes, que están autorizadas por el Ministerio de Salud como empresa prestadora de residuos sólidos y como empresa de saneamiento ambiental también. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los servicios tiene este el manejo de residuos sólidos de origen municipal y no municipal, el transporte de residuos líquidos, la succión y transporte de fluentes domésticos e industriales, actividad de saneamiento ambiental, alquiler y limpieza de baños portátiles, limpieza de interambientes, manejo integral de áreas verdes, ¿no? Siguiente. Bueno, como mencionamos, ¿no? El manejo de residuos sólidos de origen municipal y no municipal. Por ejemplo, esta empresa se dedicó a la limpieza de en el 2018, cuando este vino el el papa. Este se encargaron de todo eso. Siguiente, por favor. Bueno, también actividades de saneamiento ambiental. Siguiente. Bueno, este es el único en el norte del país con una planta de tratamiento de residuos biocontaminados generados en un establecimiento de salud. Siguiente. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera para que pueda continuar. Bien, muchas gracias. Continuando con el apartado del análisis FODA en el contexto interno y externo de la organización de PROMAS, tenemos lo siguiente. En cuanto a su fortaleza, siendo un apartado interno positivo, tenemos que cuentan con una excelencia en el servicio. Cuenta con integridad en todo lo que resulta su operación, manejo, disposición de los residuos sólidos. Utilizan tecnologías innovando y cada vez yendo por la mejora continua. Y es el único, como dijo bien mi compañero, único en el norte del país que cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólidos, de residuos biocontaminados. En esta parte también puede transportar lo que son los desechos finales de los hospitales, de diferentes hospitales en ese lugar. Cuentan con profesionales y personales capacitados, todos ellos, y su gran infraestructura a comparación del resto. Además, han implementado una flota gran vehicular de transporte para facilitar esto. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el rubro. En cuanto a sus debilidades, por ser solamente centralizado en la parte norte del país de la libertad, esto sería como una desventaja, ya que se debería desarrollar en diferentes partes del Perú. Tiene también, tal vez, una falta de presupuesto para el proyecto, para proyectos que podrían hacerse de gran magnitud a futuro. Y falta de publicidad, ya que podrían desarrollarlo más en cuestión a las redes sociales, como en Facebook, en Gingling, etc. En cuanto a sus oportunidades, se tuvo una alianza con una empresa francesa llamada Veolia, el cual le da un gran mérito para que diferentes lugares puedan contratar a esta empresa. Además, han implementado un sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001, ISO 14001, y además había migrado de OSHA 18001 a ISO 45001. La alianza que tuvo con la empresa Veolia fue en el 2018. Y, por ejemplo, se tuvo un contrato que le otorgó la empresa, el hospital Belén de Trujillo, y le otorgó este contrato por más de tres años para la operación de recojo de residuos en este hospital de Trujillo. Además, esta triple certificación ha fortalecido el liderazgo de PROMAS en el sector de los residuos hospitalarios y le ha dado como un factor de diferenciación frente a las competencias, tanto en el sector municipal como en el sector industrial. Su implementación es una garantía de calidad de los servicios brindados y que permite controlar y organizar todas las operaciones de esta empresa, cumpliendo con los requisitos legales, la gestión de los riesgos y las mejoras continuas de los procesos. En cuanto a su amenaza, tenemos que hay en el Perú ocurren ingresos de empresas extranjeras, ya sea China, japonesa, que también cuentan con mayor presupuesto, siendo entonces que tienen una competitividad con estas empresas. Además que debido a la crisis con el COVID-19, tal vez los colaboradores se sienten expuestos a este contagio por parte de la pandemia. Bien, aquí tenemos un pequeño vídeo para resumir todo, todo en lo que respecta a la empresa. PROMAS, profesionales en medio ambiente, empresa líder del norte del país con más de 15 años de experiencia en la gestión ambiental, contribuyendo de esta manera a proteger la salud humana y la calidad ambiental. Gran flota vehicular y procesos estandarizados. PROMAS, profesionales en medio ambiente. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la presentación y por la compartición de la información. Vamos a continuar con el último grupo. Adelante, por favor. Sí, ingeniera, en un momento lo comparto. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien, ya estamos en la presentación. Sí, muchas gracias. Ya les confirmo con anticipación. Ya se ve, ¿ok? Adelante. Sí, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con el, ya la parte final y para cerrar con broche de oro el certamen de exposiciones del taller número 3, que cuyo tema es el matriz de evaluación FODA para una organización que es presentado por los ponentes Camasca Cabrera Edgar, Carrera Oncoy Mercedes, Soto Alzamora Lenin, Rosales Carvajal Diana y el quien les habla, Coronel Arenas Takeshi. Dentro del marco de la promoción de los recursos naturales y la gestión de un ambiente más ecoamigable para todas las áreas, se ha planteado la idea del CityBuy. CityBuy es una empresa peruana que ha tenido un enfoque extranjero, el cual ha sido implantado en nuestra ciudad. El Perú viene en los últimos años recibiendo un gran número de turistas y por lo cual el acceso a las, a los diferentes servicios y negocios que brindan la parte turística del Perú es una necesidad ahora. Y contar con un transporte ecoamigable nos ayuda a promover esa visión de una ciudad ecosostenible. A continuación, veremos más parte acerca de nuestra empresa. El Perú es conocido como uno de los destinos favoritos de los turistas extranjeros y son los departamentos, como el Cusco también, los más visitados, ya que concentran la historia y la cultura del país. Promocionando viajes rápidos y refrescantes, teniendo un enfoque más social y amigable y mejorando la perspectiva de un mundo más abierto y teniendo la confianza y los valores de seguridad, es puesta en marcha la empresa CityBuy. A continuación, les doy pase a mi compañero Joshua, que nos va a explicar acerca de la visión y la misión de nuestra empresa. Ok, continuando con la exposición, gracias Takeshi, tocaremos el punto de visión y misión con respecto a la empresa. La visión es ser la primera opción para los turistas que deben conocer los atractivos de Lima a través de una experiencia vivencial y ecoamigable, claro. Y su misión, pues, la misión es encantar a los turistas extranjeros y nacionales que visitan Lima, ofreciendo experiencias turísticas innovadoras, vivenciales, seguras y confiables a través de bicicletas y motos, scooters eléctricos, medios de movilización ecosostenibles, conmoviendo el cuidado del medio ambiente y bienestar, contando para ello con un equipo de guías turísticos especializados profesionalmente y comprometidos con brindar servicios de calidad. Siguiente. Y en los objetivos estratégicos. Ofrecer la mejor experiencia al cliente, ofrecer un buen servicio de alta calidad, Uno de los objetivos también cultural y talento humano es potenciar una cultura centrada en las personas mediante el compromiso con el equipo de guías turísticos, favoreciendo su talento, asegurando el desarrollo de su potencial mediante la diversidad y el empoderamiento, pues, ¿no? Así como destacando los atributos de agilidad y la colaboración. También es promover el respeto y cuidado al medio ambiente. Ser referentes en la industria del turismo en cuanto a la gestión responsable y compromiso con la sociedad, minimizando efectos ambientales adversos de las actividades del turismo en Lima, haciendo uso de los vehículos ecoamigables. Uno de los objetivos también vendría a ser la rentabilidad para los accionistas. Obtener y sostener una rentabilidad mínima sobre la inversión que permita contar con una política de dividendos atractiva para nuestros accionistas. Bien, el diseño del producto. Básicamente, Lima viene sufriendo de gran congestión vehicular, contaminación ambiental y sonora, producto del monóxido de carbono y del ruido que emite esta, pues, ¿no? Los automóviles. Entonces, usar vehículos ecoamigables se ha convertido en una oportunidad, pues, hace posible desplazarse eficientemente teniendo las dos opciones de hacer actividad física al pedalear o reducir el esfuerzo físico usando el motor eléctrico. Bien, cabe resaltar que usar este medio colabora en la reducción del tráfico, pues, ¿no? El ruido en zonas urbanas y, finalmente, mejora la calidad de vida. Al contar Lima con varios atractivos turísticos y gran afluencia de extranjeros que desea conocerla, se identifica una oportunidad de negocios que busca crear una experiencia turística única de esparcimiento y actividad física a través de bicicletas y motoscooter eléctrica. El diseño del producto, básicamente, se hizo tres análisis con respecto al negocio, al servicio y al mantenimiento. Pues, en el análisis del negocio era identificar de preferencias de turistas, el número de visitas, el comportamiento de ventas, análisis e identificación de una competencia. En la parte del análisis de servicios se hizo el desarrollo de nuevos tours, actualización de diferentes canales, análisis de repetición. Y con respecto al mantenimiento, pues, hizo visitas a hoteles para obtener feedback y actualizaciones de promociones de venta. Siguiente. Bien, con respecto al servicio, ofrece lo que ofrecen los tours de bicicletas o motoscooters eléctricas por Miraflores en Isidro Barranco, permitiendo acercarse a la naturaleza y disfrutar de paisajes y puntos culturales en el recorrido, claro. Cuenta con 500 bicicletas, 50 estaciones y permite a los usuarios registrados tomar una bicicleta de cualquier estación y devolverla en la más cercana a su destino. En trayectos ilimitados, pues, ¿no? De 30 minutos para acceder a servicios City Bike Lima, se puede adquirir un pase anual mensual o diario, pues, ¿no? Y, claro, también cabe resaltar que esto hace que uno se mantenga, se pueda hacer un, se mantiene activo. Dos, que el medio de transporte sea más seguro, se oxigena el cerebro y combates el estrés y se lucha contra la contaminación, pues, ¿no? Siguiente. Bueno, en esta parte, teniendo en cuenta que la idea de City Bike nos ayuda a direccionar a una ciudad más ecosostenible y que nos ayuda a brindar los destinos turísticos o el acceso a los destinos turísticos de una mejor manera, vamos a construir y se ha construido el análisis FODA de la empresa. Las fortalezas son los convenios con agencias y hoteles, los recursos humanos con experiencia, la ubicación estratégica de los puntos, de las estaciones, de las ciclovías, los servicios diferenciados y de alta calidad que vienen a ser por las herramientas que brinda, por ejemplo, las bicicletas, scooters y otras movilidades. Seguridad principal, que es el valor agregado que pone la empresa. Las debilidades son la marca que aún no es conocida, la alta rotación del personal, el negocio nuevo, que también es una debilidad y un limitante, las limitaciones financieras, por ejemplo, para poder invertir en empresas de este rubro, las oportunidades que se está manejando es el alto volumen de extranjeros visitados en Lima con una proyección de crecer 7% anual, el crecimiento del PBI nacional, el destino turístico atractivo y preferido para las reuniones, conferencias y otros eventos sociales, el ecoturismo como un elemento clave para la protección del medio ambiente y el uso de transporte ecoamigable. Las amenazas vienen a ser las barreras para nuevos negocios y atracción de inversionistas, la burocracia, regulaciones y altos impuestos. La inseguridad ciudadana es un problema que siempre está azotando a la ciudad de Lima. La sensibilidad de la industria del turismo ante los cambios políticos económicos desfavorables globalmente también se enfrasque en este tema nacional por la inseguridad del gobierno actual. Luego de haber analizado nuestro FODA, hemos vinculado tanto las estrategias enmarcadas, por ejemplo, en nuestras fortalezas, debilidades y amenazas, hemos creado el FODA Cruzado. El FODA Cruzado en nuestra empresa se marca en tres segmentos. Estrategia ofensiva, que son aprovechar el crecimiento de la industria del turismo para impulsar mayor demanda de nuestros servicios que involucra conciencia ambiental, aprovechar que el Perú está de moda en cuanto a la gastronomía para impulsar servicios que influyen una experiencia gastronómica, generar valor a la sociedad y a la ciudad brindando servicios ecoamigables y diferenciados, brindar un servicio de tour en un medio de transporte ecoamigable con altos estándares que refuercen la seguridad y la calidad de los clientes. Por otro lado, la estrategia reactiva es ser una empresa socialmente responsable que participa activamente en la comunidad y el medio ambiente, seleccionar y retener como parte del equipo a personal calificado que brinde un servicio de calidad y diferenciado, ofreciendo un valor agregado a los clientes, crear imagen de un profesionalismo y calidad para que los clientes sientan confianza en la empresa y en el servicio. Nuestras estrategias adaptativas son, por ejemplo, el acercamiento a municipalidades y establecimientos relacionados al turismo para impulsar la inversión en la infraestructura de crear nuevas ciclovías. Negociación o negociar contratos con empresas aseguradoras para cobertura de riesgo de accidentes, establecer convenios con hoteles de cuatro a cinco estrellas que refieran y que puedan recomendar nuestros servicios, estrategias defensivas, que es nuestro último segmento, que es publicitar nuestros servicios como sinónimo de calidad, seguridad, optimización del tiempo y un ambiente ecosostenible. De valor agregado hemos puesto la red de ciclovías que se está implantando actualmente en San Isidro y hemos buscado un video informativo al que nos va a explicar mejor, pero lo vamos a compartir. Estas son nuestras conclusiones que, por ejemplo, durante los últimos cinco años se ven incrementando la llegada de ciudadanos extranjeros en el Perú y el 98% de estos se identifica con una ciudad más atractiva y estos son los servicios que nos van a ayudar a promocionar más nuestro turismo de una manera más sana y ecoamigable. En la estrategia competitiva del negocio se basa en la diferenciación enfocada que radican ofrecer a los clientes servicios turísticos en bicicletas, motoscooters eléctricas que cumplan con los requisitos como la calidad y seguridad, siendo estos factores diferenciales frente a los competidores, para lo cual se requiere de recursos y capacitación claves que garanticen el posicionamiento de nuestra marca, tanto en el marketing y que permita alcanzarnos los objetivos que tiene nuestra empresa. Estas son las referencias. Y muchas gracias por su atención. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por la presentación y el video, sí, colócalo en la plataforma, por favor. Gracias por esta interesante iniciativa y gracias a todos por la presentación. Muy bien, entonces, ya un poco para continuar con la actividad que nos queda, acabo de colocar en la plataforma caso práctico que será similar en la evaluación parcial. Sí, entonces, aquí vamos a trabajar, el día del examen parcial, ustedes van a trabajar con la norma, el instructivo de la norma ISO 9001-2015, donde está el detalle de toda la redacción de los indicadores o de los principios de calidad. Entonces, esto de aquí es la norma que ustedes tienen en la plataforma. Y aquí se encuentran básicamente los siete principios de la norma. También he colocado, he colocado acá información sobre términos de referencia que ustedes deben conocer un poco para identificar cuáles son aquellas palabras o términos, definiciones utilizados dentro de este sistema de gestión para que ustedes lo puedan leer y lo puedan utilizar también. Bien, entonces, vamos al caso práctico. Bueno, la próxima semana es el examen parcial, va a ser 50% de teoría y 50% de práctica. ¿Qué va a venir en teoría? Prueba objetiva a través del formulario con preguntas sobre definiciones, ¿no?, para poder seleccionar. La parte práctica va a venir un caso así. Ustedes, de acuerdo a las instrucciones, van a revisar la situación, el caso que se les está exponiendo, que se les está planteando en esa redacción. Entonces, ustedes van a tener debajo del caso tres cláusulas o tres principios de la 7 de la norma para que ustedes puedan elegir la que consideren corresponde. Entonces, de las tres alternativas, una va a ser la correcta. Señalan la cláusula o el principio que corresponda al estudio de caso que se les plantea y ustedes, en la parte de abajo, van a tener tres espacios para llenar. Llenar la cláusula o el principio al que hace referencia el caso, la situación y la evidencia. Lo que está de colores amarillo, celeste y verde es las respuestas, ¿no? Ahí irían sus respuestas, pero lo he colocado porque esto es un ejemplo. Un ejemplo para que ustedes vean un poco el tamaño de las respuestas, que son una o dos líneas. Entonces, una vez que ustedes leen el caso, identifican el principio al cual está relacionado ese caso, expresan la situación de conformidad o no conformidad. De conformidad o no conformidad en cumplimiento del principio al cual alude el caso. Ahora, luego en la parte tres describen la evidencia que sustenta esa conformidad o esa no conformidad. En la oficina del gerente de compras, el auditor observa un archivo titulado guía del proceso de compras y otros procedimientos sobre un escritorio y pregunta si esos archivos son los procedimientos del área, del departamento. El gerente confirma que esos archivos sí son los procedimientos del área, pero añade un tanto dubitativo que estos documentos se mantienen ahora en un sistema informático accesible a todos los gerentes a través de una red informática, de un sistema digital. y que los procedimientos que observa son para tener un acceso más rápido para los empleados, quienes consultan esta información para aclarar alguna duda o mantenerse actualizados. Entonces, después de seleccionar algunos procedimientos del archivo en papel, el auditor observa que corresponden a una revisión anterior, a la revisión 1. El auditor le pide al gerente que se los muestre en el computador de forma digital, lo físico en lo digital. La versión 2, es decir, la versión mejorada o la versión revisada de estos procedimientos en el sistema digital, en el sistema informático. Entonces, el auditor pide que le muestre esta versión actualizada de estos procedimientos en el sistema. Sin embargo, lo que le muestra son la revisión 3, de una tercera revisión, mientras que las demás revisiones son antiguas. Entonces, aquí hay que hacer un análisis. Primero, de estas tres, tengo liderazgo, apoyo y mejora. El principio al cual corresponde este caso es el apoyo. Entonces, yo voy acá a la cláusula de apoyo y voy a buscar el punto número 7.5, la información documental. El punto 7.5, 3, 1, habla acerca del control de la información documentada, es decir, la actualización de la información accesible a través de todas las fuentes que se puedan alcanzar, ya sea física o sea digital, tiene que ser equitativo, tiene que ser igual. No puedo yo tener impreso una información más o menos actualizada que la digital. Todo debería estar, en este caso, de forma pareja. Entonces, yo voy hacia ese acápice, el 7.351, y voy a identificar, voy a leer lo que indica. Entonces, acá se menciona 7.53.1a, que dice, control de la información documentada. La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que, primero, esté disponible y sea idónea, adecuada, actualizada, revisada, para su uso, dónde y cuándo se necesite. Es decir, por cualquier medio, la información tiene que estar actualizada. Entonces, este acápice, la número 3, 3, el 7.531, la letra A, correspondería a sustentar la cláusula al cual hace referencia. Ahora, ustedes, ¿cómo es que tienen que hacer? Primero, leer el caso y luego seleccionar a qué indicador está, o a qué principio, a qué principio está referido ese caso. Entonces, van seleccionando. Y una vez que ustedes identifican el principio, pueden revisar dentro de ese principio cuál es el acápice o el inciso preciso al cual ese caso hace referencia. Y una vez que ustedes mencionan el acápice específico, el inciso, la letra, mencionan si lo que dice la norma se cumple con la revisión, en la auditoría. Entonces, no conforme, no existe, no hay una conformidad. ¿Qué significa eso? Que la información documentada no es idónea para su uso. Y en base a qué ustedes sustentan eso, justamente en base a la cápice, donde menciona que la información debe estar disponible, debe ser adecuada para su uso a través de cualquier medio en la cual ésta se provea. ¿Dónde y cuándo? ¿No? La disponibilidad. ¿Dónde y cuándo ésta se utilice? Entonces, ¿cuál sería la evidencia? De acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo que los procedimientos impresos del departamento en revisiones están desactualizados, ¿no? No existe una compaginación o no existe una actualización entre lo que está digitalizado y lo que puede estar visible, lo que puede estar impreso, ya sea en un mapa, en un panel, ¿no? No necesariamente estamos hablando de un folder, sino estamos hablando quizás de un panel donde visiblemente se muestre este sistema o este mapeo o esta información. Entonces, es lo que ustedes tienen que hacer. Nada más. Así, van a venir cuatro casos, cuatro casos para la evaluación parcial relacionados con los principios, los principios de la norma, ¿sí? Entonces, lo otro, la teoría, ya, eso ya está accesible, ¿no? La teoría para que ustedes seleccionen la respuesta correcta. Entonces, el examen va a estar colgado de dos de la tarde a cuatro de la tarde la próxima semana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que responder? Básicamente, seleccionar el principio y llenar estos espacios referidos a la cláusula o al acápite, al inciso al cual hace referencia este caso. Por eso, mencionar la situación y explicar cuál es la evidencia, ¿no? Que se identifica en este caso para sustentar esta no conformidad. Bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Duda? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Quedó claro esta parte? Ingeniera. Sí, el examen va a ser de dos a cuatro, ¿cierto? Bajo, se va a presentar en el Word y ¿dónde se va a subir? ¿O va a crear una carpeta o algo por el estilo? No, el examen, lo del formulario, la teoría va a estar dentro de un formulario, ¿no? Como el que siempre envío. Y esto del estudio de casos, de sí, voy a crear, voy a, sí, ahí tengo que ver para crear una carpeta individual, individual, para que ustedes lo puedan subir, o en todo caso, también puedo colocarlo dentro del formulario, ¿no? Como preguntas abiertas. Sí, eso, ahí, Johnny, Jean Paul, un día antes, más o menos, les puedo explicar cómo se va a presentar esta información. ¿Sí? Entonces, ahí estoy pensando. Si es dentro del formulario o abro un archivo individual para cada uno. ¿Ya? Está bien, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda? No hay dudas, no hay consultas. Muy bien, perfecto. Entonces, así van a venir, básicamente, cuatro, máximo cinco, ¿ya? Cinco casos. Y entonces, esto va a valer diez puntos, y lo de la teoría va a valer diez puntos, ¿no? Así ya se suma el puntaje que solicita, ¿no? Las actas de la universidad, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí lo de evidencia y lo de situación, ustedes lo ponen con sus propias palabras, ¿no? Pero, obviamente, sustentando la información de acuerdo al caso que se presenta, ¿no? Entonces, si dicen conforme, si acá ponen conforme, ya. O sea, si ya es conforme, también pueden hacer, explicar la evidencia, ¿no? Pero, sobre todo, más se va a hacer hincapié a no conformidad. También, por otro lado, aquí he colocado una información acerca de cuáles son estas competencias. Ya esto es para que ustedes lo leen, ¿ya? ¿Qué es una auditoría? ¿Cuáles son las competencias, habilidades, funciones de un auditor? Que, de hecho, que cuando sigamos viendo ya las siguientes ISOs, ya que nos toca la de ambiental, ¿no? La 14001, vamos a seguir un poco revisando los principios, revisando el tema de las auditorías, de los procesos. Entonces, este de aquí no va a entrar como examen para la evaluación, pero sí revísenlo porque lo vamos a seguir utilizando en las otras ISOs, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no? Cuáles son, cuando no existe una no conformidad, existe una observación por el incumplimiento de un indicador. Y como ustedes lo han dicho muy bien en su exposición, una no conformidad es una acción propuesta para ser corregida como una mejora, ¿no? Continua de ese proceso. Entonces, vamos un poquito viendo esto de aquí. También acá les conloqué dos preguntas, que es no conformidad, que es una auditoría, un poco para que vayan viendo este tema. Entonces, básicamente, esto de aquí no es que estemos haciendo una auditoría tal cual, sino estamos haciendo una comparación del principio con el cumplimiento de la norma, ¿no? De acuerdo a la situación que aquí se redacta en este caso. Sí, muy bien. Entonces, ¿hay alguna consulta adicional? Bien. Muy bien. Entonces, si no hay consultas adicionales, vamos a dejar la sesión aquí. Y, entonces, 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 vamos a dejar la sesión aquí.